...la cuestión de privilegio del diputado Waldo Ezequiel. Mi segunda cuestión de privilegio, señora Presidenta, es para el Jefe de Gabinete de Ministros. Iba en línea con este show que hemos hecho. Mire, la mayoría de nosotros durante la cuarentena, que hoy es cuarentena, la más larga del mundo, que además nos puso en el segundo peor país del mundo en el manejo de la pandemia. No tenemos nada para festejar. Yo veo que a veces se abrazan acá. La verdad que no tenemos nada para festejar. Podremos después ver quién tuvo la responsabilidad. El segundo país peor del mundo, entre 197 países en el manejo de la pandemia. Pero además somos el cuarto con más muertos por millón del mundo. Nos reíamos de Suecia, nos reíamos del País Vasco, nos reíamos de Finlandia, nos reíamos de Chile, de Paraguay. Hoy el mundo llora por nosotros porque somos el cuarto país del mundo con más muertos por millón. Pero además somos el séptimo nominal. Digo, en medio de esta pandemia que se utilizó como un instrumento para manejar la política antojo, entre paréntesis, mientras se decretaron tres días de duelo merecido por el ídolo popular y de todos los argentinos Maradona, se usaba ese duelo para meter por la ventana leyes como decretar quién es el nuevo juez que va a manejar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Ramos Padilla, como para meter el viernes a la noche tal cual dijeron quienes me antecedieron una ley inconstitucional sin que ninguno de nosotros pueda leerlo. Pero en medio de todo este usufructo de la pandemia, la verdad que muchos aprendimos a usar distintos instrumentos que nos han permitido mantenernos comunicados, entre ellos el Zoom, el WebEx, el sistema que utilizamos nosotros y otros tantos. Parece que el Jefe de Gabinete de Ministros no los conoce. El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el Jefe de Gabinete de Ministros tiene que venir una vez por bimestre aquí a la Cámara de Diputados de la Nación. Me gustaría que le diga al Jefe de Gabinete de Ministros que se llena la boca en una actitud fascista haciendo un somelierato de quién es argentino y de quién es patria que lea la Constitución Nacional. En el artículo 101 de la Constitución dice que tiene que venir aquí a contestar preguntas, que se quede tranquilo. Nosotros no tiramos piedras, usted que fue testigo y partícipe de esa sesión intimidando a tantos diputados recordará, nosotros no lo vamos a hacer. Así que esta cuestión de privilegio es para el Jefe de Gabinete de Ministros que no sólo incumple con la Constitución Nacional, sino que se ríe de todos los argentinos no pudiendo ni siquiera comparecer por ninguno de los métodos tecnológicos que hoy nos permite el tiempo de la historia hacer uso. Nada más, señora Presidente. Gracias, diputado Wolf. Para una cuestión de privilegio está en uso el diputado Wolf Waldo. Gracias, señora Presidente. Sí, tengo tres, he pedido tres. Porque la verdad que quiero hacer una cuestión de privilegio para Presidencia de la Nación, que vimos todos el papelón que hizo al blindarle las exequias al ídolo Diego Armando Maradona de todo el pueblo argentino. Pero partiendo de la base que incluso habría, hubiese tenido buena voluntad, ¿cómo han logrado que algo que nos ha unido a todos los argentinos, derecha, izquierda, camiseta de River, camiseta de Boca, lo usaron para que nos peleemos la Presidencia de la Nación con la Ciudad de la Nación, mintiéndole a la ciudadanía, no sólo mintiéndole, diciendo quién era responsable de garantizar la seguridad en la Casa Rosada. Todos sabemos, los que hemos ido, que ahí el responsable es el Gobierno Nacional, sino que además ha expuesto a toda la ciudadanía argentina que estuvo presente a la vulneración de las exigencias sanitarias. ASPO, DISPO, ya no se sabe qué es. Parecería que tienen un sistema privado la Presidencia de la Nación. Por eso esta cuestión de privilegio es para quien se ha reído del pueblo argentino, permitiendo que se rompa el busto de Don Hipólito Yrigoyen, por ejemplo. Parecería que eso sí está permitido y está permitido esconderlo. Permitir que barras bravas que están señaladas por la justicia argentina con prohibición de entrada a las canchas pueden entrar a la Casa Rosada. Quiero decirle que la Casa Rosada no es de ustedes solos, quiero decirle que la Casa Rosada es de todos los argentinos, que se han ganado la posibilidad de administrarla y que bastante mal lo hacen cuidando los símbolos patrios, no sólo como el busto de Hipólito Yrigoyen, sino como el cuidado universal que la figura de Diego Armando Maradona debería tener y no echarle la culpa ni a la familia, ni a la policía de la ciudad, ni a los argentinos que se acercaron haciendo uso ellos de una pésima, hipócrita administración de la seguridad de algo tan caro a los afectos de los argentinos como un ídolo popular, como la seguridad de la Casa Rosada y como los símbolos que hay adentro deben cuidarse. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada.